bienvenidos a canal contable solo para comentarles que ya se publicó un comunicado oficial de la asociación de afp ustedes lo pueden verificar ahí en esta página que es www asociacionafp.p es una fuente confiable no es la página oficial de la asociación de afp dejamos el link ahí en el pie del vídeo para que lo puedas verificar este es el comunicado donde nos los lanzan ya el cronograma oficial del retiro de hasta cuatro buitres nosotros ya habíamos anticipado que la afp hábitat se había adelantado ya en publicar el cronograma y ahora lo está haciendo la asociación de afp ok aquí nos básicamente nos dicen lo mismo que lo que ya sabemos que el jueves 27 de mayo inicia el registro de las solicitudes según este cronograma no acceden los que califiquen a la reja no conforme a la resolución de sbs 1484 2021 algo que también queremos mencionarle que efectivamente se va a hacer ya lo deseamos a través de la página consulta retiro afp ese va a ser el link oficial para registrar las solicitudes consulta retiro afp punto p y si nosotros ingresamos actualmente todavía no está habilitado así es que si ustedes ingresan a la página sigue saliendo lo que tiene que ver con suspensión perfecta de labores pero seguramente ya en el transcurso de los días lo van a estar habilitando así que te animamos a que te puedas suscribir a nuestro canal porque vamos a estar subiendo vídeos de cómo podemos realizar esta solicitud probablemente hay algunos cambios con respecto a las otras solicitudes que ya se han venido a presentar entonces todos esos detalles te lo vamos a mencionar en nuestros vídeos que iremos subiendo algo bien interesante también que están poniendo aquí son los canales de atención para cada fp ubica la fp en las que estás ya puedes ir informándote incluso acá tengan algunos tienen whatsapp puedes ir pues ir haciendo algunas consultas con respecto a este retiro o tus fondos tal vez entonces importante en los retiros anteriores pedían la clave web entonces asegúrate de ya de tener esos detalles y bueno apenas tengamos alguna algún comunicado más algunos algunos detalles más iremos subiendo a nuestro canal que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.